Hoy vamos a preparar un ceviche de pescado. Esto es lo que vamos a ocupar primero. Vamos a empezar a partir 8 limones. Vamos a exprimir los 8 limones al pescado. Revolvemos bien el limón con el pescado, así como lo estoy haciendo yo. Le ponemos 2 cucharadas de sal y lo mezclamos bien. Ahora dejamos que el pescado se cosa bien con el limón. Con unas 5 horas es suficiente para que se cosa, pero a mí me gusta dejarlo toda la noche. Así nos queda cuando ya está listo. Ahora es tiempo de agregar la verdura. Y esto es lo que vamos a usar. Empezamos con una cucharadita de sal de ajo. Y también una cucharadita de pimienta molida. Mezclamos bien los ingredientes. Comenzamos picando la verdura. ¡Viva! ¡Viva! A mi familia le gusta el ceviche con mucha verdura, pero cada quien puede agregar la verdura como le guste. Vamos mezclando el tomate y ahora vamos a picar el cilantro. Le agregamos un chile verde. Y ahora la cebolla la pelamos antes de picarla. ¡Gracias por ver el video! Ahora si le echamos toda la verdura. Revolvemos todo bien. Como podemos ver ya esta mas que listo. Así es como nos queda el ceviche de pescado. Finalmente podemos disfrutar una tostada de ceviche. Gracias por mirar el video. Si te gusto y quieres ver mas recetas en el futuro suscríbete. Que tengas un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!